¡Gracias! 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 sin pecado concedido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, el Señor está en el cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la morra de la muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concedido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada vida nos le va y perdona esta oferta, saludable y la gente. Y líbranos del mal. Amén. Qué poco me gusta verme solo. No sé por qué se enfadan los amigos. Qué necesidad. En estos momentos en que recordamos a tantos amigos y familiares que ya no están junto a nosotros, no caben los enfados. Gracias a que todavía nos seguimos reuniendo, manteniendo la costumbre de vernos celebrar la noche de finao, compartir un buen vaso de vino, si es de la tierra mejor, unas castañas recién sacadas del tostador, las conversaciones con los mayores, recordando anécdotas de nuestros difuntos, y todo ello con la música de fondo y un buen baile. ¡Gracias! 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 Hay momentos que no sé lo que me pasa, tengo ganas de reír y de llorar, tengo celos que no quiero, que no vuelva, yo la quiero y no lo puedo remediar. Cantando yo le di mi corazón, mi amor, Y desde que se fue, hoy vivo en mi dolor, cantándola encontré, cantándola perdí. Como no sé llorar, cantando he de morir. Cuando tengo la ventura de tus besos, sigo ando por el mundo sin amor. Tu trabora más feliz será la buena de esos besos que dan toda la ilusión. Si el pecado que eres tanto en esta vida, yo te pido de rodillas mi perdón. Más la quiero que hace tanto y aunque muera, sigue parte a la caricia de tu amor. Cantando yo le di mi corazón, mi amor. Y desde que se fue, hoy vivo en mi dolor, cantándola encontré, cantándola perdí. Como no sé llorar, cantando he de morir. Yo te quiero. Y desde que se fue, hoy vivo en mi dolor, cantando he de morir. Además, quantaza química que te resigenes ya suguidos. Cantando yo le di mi corazón de amor y desde que se fue, hoy vivo en mi dolor, cantándola encontré, cantándola perdí, como no sé llorar, cantando he de morir.